El Teatro Municipal de Santiago El Elixir de Amor de Gaetano Donizetti Y por supuesto, junto a esta ópera, un invitado que nos ha hecho la delicia de explicarnos paso a paso siempre los argumentos y cada uno de los detalles de los eventos que le hemos llevado por Canal 13 a todo el país, de Arica a Punta Arenas, desde este Centro Cultural Nada más ni nada menos que nuestro buen amigo Andrés Rodríguez, quien es Director General de la Corporación Cultural de la Eluxo Municipal de Santiago Bienvenido a su casa Andrés Buenas tardes Hernán, mucho gusto Yo estaba presentando de esta manera una obra bufa, una obra simpática, una obra que realmente no desmerece por la simpatía que tiene, la calidad que Donizetti le puso ¿Usted nos podría ampliar estos conceptos Andrés? Porque creo que es muy interesante que a 20 minutos para las 5 podamos compartir la obra de Donizetti primero en palabra y después en la magnífica puesta en escena Bueno, yo creo que Hernán que se trata de una obra fundamentalmente simpática, entretenida, fácil de seguir, de gusto para todo el público con áreas muy conocidas, entre ellas la celebérrima, una furtiva lágrima y que demuestran la beta de un compositor muy prolífico en obras, el Gaetano Donizetti que muy joven, cuando tenía 34, 35 años, él compuso y le entregó al mundo esta obra, el Elixir de Amor que es un fenómeno, repetimos, musicalmente, artísticamente, una obra bufa, pero con algunos toques melancólicos una obra profundamente sentimental, que a la gente le llega muy profundo porque son sentimientos humanos muy explicables todos los que se desarrollan y que al espectador lo hacen meterse adentro de esta comedia en la cual pasan cosas sin cesar, todo el tiempo avanzan y avanzan unos enredos, problemas, situaciones entretenidas así es que es una obra realmente muy fascinante para seguirla Ahora, si usted, por casualidad, ha leído, y por supuesto, me imagino que ha sido así, Tristán e Isolda esta obra medieval, yo creo que en el Elixir de Amor va a encontrar mucho de ello ese filtro de amor en Tristán e Isolda, aquí también se repite, se retrotrae al año 1832 a un 12 de mayo, que fue inaugurada la obra en Milán con esta pócima que hace a los amantes enamorarse, como decían en Tristán e Isolda no solamente por la parte positiva del amor, sino por las angustias de la muerte cuando ellos piensan que se tienen que separar algún día que es una de las tramas importantes dentro de la estructura de la obra, ¿no? Bueno, la explicación es muy precisa cuando comienza la obra, Adina está precisamente leyendo la historia de la reina Isolda, como dice ella posteriormente en el morino empieza todo su juego con este Elixir de Amor que le ofrece el doctor, el doctor Charlatán Dulcamara y que en definitiva, como dice él, no es ningún Elixir, sino que se trata de vino tinto ¿Vino tinto? Vino tinto Usted, cuando vaya apreciando minuto a minuto el desarrollo de la obra va a encontrar algunos personajes que vamos a aprovechar con Andrés de explicarles quiénes son porque en este staff, en este cast, como le llaman los entendidos en el equipo que está hoy día en el municipal se da esa cosa rara en la ópera actual que es encontrar personajes jóvenes cuando son jóvenes delgados cuando son delgados y no unas personas que sean dicotómicas, ¿no? Bueno, son cosas que a veces pasan cuando se forman los elencos la prensa ha hecho mucho hincapié en este tema de que tenemos una ópera que, como la compuso Donizetti era una obra para gente joven, con actores jóvenes Nemorino es un joven enamorado de Adina el doctor Dulcamara, un charlatán el sargento Belcore, un teniente, un sargento de la policía y, bueno, es difícil que acá aparezca una joven que se supone que tiene que ser muy bonita una especie de, siempre una persona que destacaba mucho en el campo donde ella vivía el corazón con una mujer enorme acá tenemos cuatro o cinco protagonistas que son de esbeltas figuras son de muy grata presencia y que cada uno cae exactamente dentro del personaje que Donizetti pensó cuando estrenó la obra como ha sido usted allá en el año 1832 pero sin embargo hay un cambio escenográfico importante me tocó leer en el diario hace pocos días atrás que Ramón López y además el regí italiano habían tenido ciertas licencias respecto a la escenografía ¿por qué no nos adentra un poco en eso? Sí, yo no diría que es algo demasiado importante cuando sigamos el desarrollo de la ópera vamos a ver que la transposición que hay en el ambiente no es una aldea en los Pirineos como está escrita la obra sino que esto transcurre en algún lugar de Latinoamérica en un pueblo las características del pueblo están la característica de un pueblo encantador también están los personajes son exactamente lo que Donizetti pidió la vestimenta corresponde a vestimentas de campesinos de tal manera que yo no diría que hay una dicotomía lo que sí es que hay un ambiente que no tiene época es un ambiente completamente atemporal no tiene una precisión histórica pero la historia se sigue perfectamente con la ambientación que le han dado Ramón López y Germán Droguetti que son los autores de la escenografía y Germán Droguetti personalmente en el vestuario Una de las seis cámaras que está adentro del teatro nos mostraba cómo el público va llegando a esta hora de la tarde faltan 14 minutos para las 5 y en verdad aquí se vive un ambiente que nos gustaría poder traspasárselo nosotros sabemos las diferencias de clima diferencias de tiempo existencial que hay entre Arica, La Serena Santiago, Temuco, Punta Arena pero aquí en el Teatro Municipal los amantes del Bel Canto se dan cita a una hora que es inusual inusual obviamente para usted pero a los operáticos no les complica la vida porque son prácticamente espectáculos de dos horas y media estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, esta es una obra que para la gente que tiene su abono en el fin de semana siempre se hace esta obra o el día sábado o el día domingo Hernán, se hacen estas funciones a las 5 de la tarde por cuanto hay mucha gente que viene de provincia concretamente hay una cantidad importante de abonados que vienen de Rancagua al sur San Fernando, Curicó, Talca de Viña del Mar y Valparaíso mucha gente de La Serena de tal manera que la gente viene acá a las 5 termina el espectáculo a las 7 y media en el caso de hoy día 8 de la noche cuando las operas son más largas y posteriormente vuelven a sus ciudades de origen Andrés, ¿cuál sería el balance que podemos tener al día de hoy cerrando esta temporada lírica? ¿Por qué no nos hace un recuento de las distintas óperas y cuál ha sido la experiencia que usted ha logrado después de otra temporada más a cargo en el municipal? Bueno, ha sido una temporada de mucha dificultad diría yo de mucho empeño en la lesión del repertorio no nos olvidemos que estos son se están celebrando el famoso aniversario de Mozart que culmina el día 5 de diciembre y se programaron dos óperas de Mozart para esta temporada Cosí Fantuste y La Fauta Mágica además tuvimos Manolo Esco de Giacomo Cuccini Los Pejadores de Perlas de George Vissé después tuvimos el Sismo Bocanera y Giuseppe Verdi y ahora estamos terminando con este Lice del Amor de Donizetti ha sido una temporada en la cual han habido matices han habido cosas muy buenas han habido también algunas cosas que no han caminado como uno hubiera querido pero en fin por factores que dependen de muchas cosas pero en general yo creo que es una temporada muy satisfactoria estamos muy contentos acá en el teatro y el público también se ha visto muy privilegiado porque se le ha podido mostrar repertorio que habitualmente no es el que está acostumbrado a ver el público pide obras nuevas quiere ver repertorio distinto quiere saber cuáles son las otras creaciones de un universo tan grande como el universo de la composición lírica de tal manera que este año se privilegió a Mozart sobre otros artistas y estamos cerrando ahora con esta verdadera joya del belcanto el Lice del Amor de Gaetano Donizetti yo por mi lado quiero contar que con Andrés hemos tenido la oportunidad de llevar hasta sus hogares dos espectaculares presentaciones una de Luciano Pavarotti en el Hyde Park ¿se acuerdan ustedes ese día que no teníamos una señal de lo que estaba pasando en el Hyde Park exactamente al día siguiente nos encontramos con algunos comentarios extra musicales pero para nosotros fue una experiencia muy buena y ustedes obviamente como siempre con Canal 13 estuvieron disfrutando a lo largo de todo Chile llevando una audiencia notable a propósito de audiencia notable y de invitados notables quien está aquí en un esfuerzo que yo quiero agradecer sobre todas las extensiones Miguel Patrón Machal a punto de empezar a dirigir querido maestro y tranquilo feliz que rico tenerlo aquí sobre todo cuando usted hablando de aniversarios se está cumpliendo su décimo aniversario maestro 10 años en esta querida casa en esta querida casa ¿qué casa? en la que casa de lujo para todos nosotros como no con Andrés conversábamos hace un minuto atrás sobre las distintas críticas que han aparecido sobre esta joya de la ópera bufa leí una en el periódico que usted habitualmente colabora y me gustaría que nos contara desde el podio del director de orquesta no desde su máquina de escribir ¿cómo ha sentido esta obra este elixir de amor? yo le he sentido una cosa muy positiva muy linda yo lógicamente no puedo opinar del todo porque estoy muy metido digamos en lo específico mío pero pude percibir tanto del escenario como del público un calor muy especial creo que es un espectáculo que llega a todo el público a todos los espectadores justamente por ese mensaje positivo y por la linda música la música tan bien compuesta por Donizetti tan encuadrada en el Belcanto en las leyes del Belcanto sin embargo Miguel esta ópera no cuenta con un apoyo orquestal como en otras óperas aquí es más discreta no esto hay que decirlo enfáticamente esta es una obra que cuenta con un apoyo orquestal sumamente denso y sumamente digamos casi verdiano el secreto estamos metiendo en su foso maestra es cierto ahí me toca su podio el mérito que tiene es que una orquesta grande incluidos los trombones hay que hacer que suene liviana y ligera pero en realidad es una orquesta casi verdiana así que usted dice que en verdad el apoyo de la orquesta es notable el apoyo de la orquesta es notable y sobre todo porque subraya subraya mucho las distintas melodías que van apareciendo y apoya mucho ¿por qué no nos explica cómo ve usted la orquesta? ¿la ve desde ahí realmente? de acá la veo perfectamente y si nosotros nos ponemos nos ponemos a ver vemos que la integración es casi la misma que hubo en Simón Bocanegra por ejemplo en otras óperas con los trombones bueno ahí está la partitura mía que yo usé hace 15 años no le puedo usar en mi primer elizir usé la misma partitura de Ricord la llena de anotaciones la llena de anotaciones con 15 años de diferencia está toda la instrumentación tiene el arpa el arpa aparece una sola vez justamente para una fructiva lágrima para una fructiva lágrima solamente ahí además aparece otro instrumento ahí está la batuta ahí está la batuta nuestro director está haciendo una joya de trabajo con las cámaras esos primeros acordes son muy interesantes los que se pueden ver ahí porque son como un llamado de la atención al público de decirles estén atentos que va a empezar una obra divertida así y cuando da vuelta esa hoja cuando da vuelta esa hoja aparece ese sería el tema el famoso tema con variaciones una obertura muy cortita que es un tema con variaciones escrito de manera magistral por un gran músico Donina Miguel en la fructiva lágrima que es una obra que todo el mundo conoce ya está en el repertorio popular ¿por qué no nos cuenta un poco cómo vamos a disfrutar esa fructiva lágrima para que en la casa todos puedan tararearla y tener un conocimiento desde adentro la fructiva lágrima tiene el mérito de aparecer casi hacia el final de la ópera lo que hace que muchos amantes de la ópera estén mucho tiempo esperándola luego justamente la introducción del arpa y cuando el fagot digamos introduce el tema de Nemorino es de una poesía enorme luego la estructura es simple interviene el oboe y son dos estrofas prácticamente iguales aquí está en modo menor y mayor una parte y otra y si uno la mira fríamente es lo que yo llamo la grandeza de las pocas notas cuando pocas notas escritas poca cantidad de notas dan tanto para la voz humana para un tenor realmente es siempre un gran compromiso porque la obra es muy conocida y porque es muy difícil de cantar Miguel digamos que no se trata de una obra de una la portiva lágrima no es un trozo donde abunden los agudos que a veces la gente viene a esperar en el teatro aquí no hay do de pecho ninguna nota así que resulte muy sorprendente y que el público se entusiasme sino que la belleza del área radica en la manera como está escrita en lo melancólica de la melodía y en el gusto que hay que tener para cantarla bien como no como no Miguel ahora siempre fue escrita así con un fagot y fue con no había un no 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 el área es así aunque nosotros no estamos usando la versión revisada de Zedda que ha habido como en todas las obras belcantistas pero el material que nosotros tenemos que usamos que es el que Ricordi utilizó durante más de un siglo es el que estamos siguiendo con toda acuciosidad desde el año 1975 que no teníamos oportunidad de ver esta ópera aquí en Santiago ¿no? exactamente el año 75 se hizo una reposición de la versión que se había hecho antes al año 74 y anteriormente el año 30 es decir en los últimos 60 años solamente se ha visto dos o tres veces yo quiero agradecer esta extrema gentileza que ha tenido Miguel como siempre que es una a mí me emociona y lo digo a todo el público impulso no porque usted está el camino dentro de la casa pero estamos a seis minutos y usted tome esa batuta que veíamos y empiece a dirigir esta última hora de la temporada como siempre muchas gracias Miguel e invoca el lupo invoca el lupo bueno seguimos nosotros caminando a través del programa que es muy maravilloso y invoca el lupo Hernán es una expresión que se usa en Italia que significa buena suerte que todo vaya bien invoca el lupo 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 es lo que quiere decir en español pero es la manera de darse la buena suerte es un idioma universal en la música porque en el teatro hay otra manera de darse buena suerte que yo no puedo decirlo aquí si yo lo sé que también lo usan muy frecuentemente los bailarines del ballet aparece el nombre de Alessandra Ruffini cuéntenos de Alessandra Ruffini que según ella no se atrevió a hacer la traviata porque su registro era especial pero antes que me conteste disfrutemos también de otro espectáculo que son aquellos amigos que no hacen posible llegar hasta su hogar y vamos con eso comercial y volvemos con la respuesta de Andrés este de Alessandra Ruffini 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 y de Alessandra Ruffini 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 de Alessandra Ruffini